Música Queremos reconocer el esfuerzo y el trabajo que hacen a diario Dando la cara por la empresa Dando siempre al frente Y por toda la disposición Por haber laborado en esta pandemia Arriesgando todo Porque a pesar de las dificultades que se presentan, hacen su mejor esfuerzo Sentir la confianza y el apoyo Por la buena función que han estado realizando a lo largo de toda esta pandemia Apoyar a estos tiempos difíciles No pararon Los esfuerzos Siempre llevan su máximo esfuerzo Estamos aquí para ser bienes De que juntos se denece esto Si el mundo no se detiene, tenemos que aguantar el riesgo Gracias a ustedes, esta empresa sigue creciendo Somos Orgullosamente Petróleo Y ponemos al mundo en marcha Música 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 Música